Solo con tu personalidad La visión que tenés de las cosas Con tu empatía me das Querer ser una buena persona Tu sinceridad, espontaneidad Lo segura que te mostrás con todo Tanto carisma, nada de timidad Un sentido del humor Atrevido y la pasión por lo que haces Los objetivos de tu vida Tu inteligencia, cómo creces Siempre alegre y optimista Pero el brillo de tus ojos me tiene loco Solo con escuchar tu voz me descoloco Tu mirada y tu sonrisa me hacen pensar Todos tus detalles me dan ganas de amar Me haces acordar Italia El arte en las calles de Florencia Fluye tan hermosa como el agua En las no calles de Venecia Desde Buenos Aires al bello sur Todos esos paisajes los tienes tú Como el mar en la playa de Brasil Vozos transparente y feliz También me hace recordar a mis amigos y familia Porque con voz de ver el sol Quiero pasar todos mis días Pero el brillo de tus ojos me tiene loco Solo con escuchar tu voz me dejo loco Tu mirada y tu sonrisa me hacen pensar Todos tus detalles me dan ganas de amar Me das ganas, me das, me das ganas Me das ganas de llevarte a Grecia Tu buena energía, si hoy me dice Si hoy a lo profundo de tu mente Dame tanto cualidad más fuerte Todo tu cariño transmitido a tu brazo Vivo más seguro así con voz al lado Tanta risa me hizo quedarme Y todas tus pasiones que yo quiero enamorarme Tu mirada y tu sonrisa me hacen pensar Todos tus detalles me dan ganas de amar